Soy un dentista peruano que actualmente vive en Brasil haciendo estudios de maestría y doctorado y con los cuales hemos conseguido desarrollar un método que va a permitir que los pacientes que han sufrido cáncer en sus rostros y que han perdido parte de él puedan tener acceso más fácil a ser rehabilitados. ¿Cómo? Porque con el uso de un celular estamos pudiendo hacer fotografía 3D de estos pacientes y con esta fotografía 3D se hace un diseño de una prótesis digital que después va a ser materializado en una impresión 3D como esta en la que obtenemos un prototipo y este prototipo después nos va a ayudar para duplicarlo de una cera y finalmente transformarlo en una prótesis facial y esta prótesis el objetivo que tiene es poder ayudar a la persona a que mantenga su calidad de vida.